Estas galletitas, ¿de qué son? Son de orejitas, pachistetas y polvorones, en $35 pesos. ¿Quién las hace? Nosotros las hacemos, nosotros trabajamos en un grupo de rehabilitación, el grupo Despertar, que se encuentra aquí en Ruinosa. Nosotros mismos elaboramos las galletitas y las vendemos a llevar un recurso al grupo, ya que el grupo no cuenta con el apoyo del gobierno o de fundaciones. Y nosotros mismos elaboramos en la panadería. ¿Hasta una muchacha? Sí, es una buena causa. ¿Cómo se va a comprar? Mira, yo el otro día les compré a otro muchacho, una vez. Déjame ponerle bien. Ah, la otra vez le compré a un muchacho y estaban bien sabrosas, eso sí. Están bien ricas. Están bien ricas. Y mi esposa dijo, no, que son de caja esas. Pero el chavo sí. No, yo las vi, yo las probé y dije, no, estas no, están bien sabrosas. En el grupo Despertar es totalmente gratuito. Es para, pues, si ocupa la ayuda, si tiene un familiar o un ser que yo que está pediendo las drogas, de ahí le podemos extender la mano. Por lo mismo que es gratuito, pues, tenemos que llevar recursos al grupo. Ah, andale. Ay, qué bien. Sí, no, está muy, está bien, está bien, porque es para ayudar a... Sí, pues, nada que nada, pues, salimos a vender, pues, para llevar un recurso al grupo, pero por mucho... Tú estás ahí en el grupo. Yo estoy en el grupo, tengo cuatro meses. Andale. Ha servido mucho, no, ha servido mucho. Las terapias que nos dan, la ayuda que nos dan todo. Y no hay maltratos, no, no, nada de eso. En otros grupos se dice que, ah, que les pegan, que les maltratan, que les vayan todo frío. Bueno, ahí tenemos mini-split en los dormitorios, agua caliente, en los baños. Estuvias en casa, pero, pues, solamente que estás rehabilitando. Para rehabilitar, sí. Qué bueno que te ha servido. Sí, no, sí, nos ha servido. Es muy bueno. Realmente. Ahorita, no.